Gracias Gabriel por estar aquí presente hoy. Autoridades presentes, tanto educativas, políticas, alumnos, docentes, público en general. Es un día importantísimo en la vida de Villa Ventano y en la vida política de mi gestión ejecutiva. No sé de inaugurar obras, pero esta era una obra muy emblemática para nuestra gestión. Cuando me tuve que hacer cargo de la gestión, nos encontrábamos con que no podían los chicos concurrir porque estábamos en plena obra. Había una empresa que había ganado la adjudicación y estaba trabajando y el peligro de obras también era eminente. Y había que buscar un lugar donde poder que los chicos estudien. Y es así como a través de la compra de la gestión anterior del edificio que hoy va a estar incomodado a nombre del CERN número 9. En un mes y cinco días hicimos cinco aulas. Lo dotamos de la mejor manera posible y segura para que los chicos pudieran tener clases en tiempo y forma. Era un desafío importante gracias al Fondo Educativo que es una gran herramienta que utilizamos muchísimo en este municipio y que aplicamos a la educación sin que antes de que la gobernadora decidiera después del desastre de Moreno que un 40% en el interior del país fuera infraestructura escolar y un 60% se utilizara para otras cosas. Y a la inversa en los grandes centros conurbanos que eran un 60 y 40, al revés, 60 para infraestructura. Nosotros acá no teníamos esa problemática pero sí teníamos esta obra como también la de Jardín 907 que la pudimos terminar antes pero esta obra inconclusa donde en provincia se hacía lo imposible por licitarla. Se licitaba, la última licitación creo que fue algo de 13 millones y pico de pesos cuando la empresa vino a verla, desistió y quedó desierta y fue entonces cuando le pedí a Gabriel que enviara fondos al Consejo Escolar, no al municipio de Torquín, al Consejo Escolar que es algo que nosotros le dimos el protagonismo que tiene que tener porque nosotros ni bien iniciamos la gestión, el 50% del fondo educativo lo manejaba el Consejo Escolar para que los docentes, las escuelas pidieran y expresaran sus necesidades donde tiene que ser en el Consejo Escolar porque para eso también se elige Consejeros Escolares. Por eso le digo que fue una obra en conjunto con la gente, anoche me preguntaban y me decían en un programa periodístico que fui cuando tuve una manifestación y yo le dije que no fue ninguna manifestación era una preocupación de la gente y con sentido porque la verdad que la obra no avanzaba se necesitaba, la matrícula había crecido y estábamos haciendo todas las gestiones para que esto llegara a buen puerto como llegó hoy y me siento totalmente orgulloso de que esta obra se haya podido realizar más allá de que hayamos invertido más dinero con el fondo educativo pero se haya podido realizar con gente de nuestro distrito, gente de Villa Ventana, señores. Estábamos cansados de gente que venía de afuera, cobraba el anticipo financiero y por una u otra razón se terminaban yendo. Hoy tenemos que sacarnos el sombrero con la empresa de Villa Ventana que hizo esta obra y muchas más que hemos hecho que no se han inaugurado pero con gente de Torkins y de la zona. Así que nada, simplemente es agradecer a todos por la espera, por la paciencia. Yo sabía que esto lo íbamos a terminar, yo sabía que íbamos a llegar a buen puerto y realmente sin la ayuda de provincia que siempre que levantábamos un teléfono nos atendían pero todo lleva, yo siempre digo, mi dicho es este, los tiempos de la gente no son los tiempos de la política. La gente necesita las cosas para ayer y la política para mañana porque todavía somos jóvenes en lo que es democráticamente y políticamente somos un país joven y tenemos mucha burocracia que gracias a Dios estamos empezando a cambiar. Así que nada, simplemente esto es para disfrutarlo, es para seguir creciendo educativamente para que se sigan capacitando y porque siempre digo lo mismo, aquel que se educa, aquel que estudia es un ciudadano mucho más libre para tomar sus propias decisiones de quien quiere que los gobiernen. Cuanto más educados estamos, más libres vamos a poder ser para elegir nuestros propios dirigentes. Cualquiera sea el color político, por eso le interesa. Vamos a estar capacitados para elegir quién puede ser bueno y quién puede ser malo. Así que nada más que esto, agradecer a todo el grupo de empleados municipales que han trabajado acá también que han podido en estos últimos 10 días trabajar a full para poner en condiciones la limpieza del edificio, a gente que es de la cooperadora que ha trabajado también para eso y a todo aquel que se acercó, que tal vez yo desconozca que se ha acercado siendo un vecino de Villa Ventana y colaboró con esta escuela. Muchas gracias y luego repetir, perdón por las demoras.